Música Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10 Tienen la obligación el Cádiz de mañana sacarse la espina clavada que le ha quedado con la primera derrota de liga ante el Real Murcia en el Ramón de Carranza El rival el Laredo en Copa del Rey, tercera eliminatoria a las 8 y media de la tarde en el Ramón de Carranza a partir de las 10 y media de la noche lo podrán ver en diferido aquí con nosotros en toda la red de 8 en la provincia de Cádiz Hoy Claudio Barragán ha tenido entrenamiento junto a sus pupilos en la ciudad deportiva segundo entrenamiento consecutivo donde ha querido ultimar los detalles de ese partido copero Incluso se han ensayado los penaltis aunque no se sabe si el Cádiz tendrá que llegar o no hasta ese extremo en el partido ante el conjunto cántabro Ha destacado Claudio que su equipo ha variado el estado anímico que pese a la derrota las sensaciones continúan siendo buenas y si es verdad que si hay algo que despierta de una manera bastante profunda un malestar en el entrenador son los goles que está encajando el equipo sobre todo a balón parado Eso sí quiere Claudio Barragán que antes el Laredo se huya de los nervios hay que centrarse en hacer lo que siempre ha hecho el Cádiz Bueno, lo positivo que tiene es que no te puedes estar lamentando de lo que pudo ser y no fue Eso es lo mejor que podemos tener ahora mismo El poder reivindicarnos ante nuestra afición con un buen partido y en tan poco tiempo En tres o cuatro días ya estamos otra vez con la mente puesta en otro partido y lo pasado, pasado está Bien, bien, la verdad es que bien Bien, el otro día no tuvimos el día que a todos nos hubiese gustado y no queda otra más que pasar página y afrontar el partido contra el Laredo con la misma o mayor ilusión que van a venir ellos Bueno, depende de cómo se mire Está todo tan igualado que ganando dos partidos también te es, pues eso una zona noble en el momento en que tienes un traspié, pues estás ahí un poquito más abajo pero bueno, yo sigo diciendo que esto no ha hecho más que empezar no es una cosa que nos preocupe por lo tanto, bueno, vamos a seguir trabajando de la misma manera Es por eso que te digo que yo quitando el otro día, pero yo creo que el otro día el equipo lo intentó de todas las maneras, lo que pasa es que, bueno, pues no salía nada no creo que hubiese una falta de actitud, ni mucho menos Sí es normal que la gente, pues, se deguste con el juego que hicimos porque no fue el deseado Pero hasta el otro día yo creo que las sensaciones para mí son buenísimas y, bueno, sabiendo, sabedores de que, bueno, de que hay que hay que seguir mejorando, porque queda mucho más gente mejora y hay cosas que tenemos que corregir como el tema de, bueno, pues un poquito lo que nos está pasando últimamente no puede ser que un equipo haciendo tan poco se lleve los tres puntos y nosotros lo que nos cuesta hacer y a veces hacemos todo lo posible y más y no tenemos recompensa que es lo que nos está pasando fuera de casa que el equipo hace muchas cosas para conseguir los tres puntos pero, bueno, no estamos teniendo esa recompensa seguramente habrán partido a lo mejor que, bueno, que tengamos menos y logremos más pero yo creo que es una falta de atención es una falta de concentración y son cosas que, bueno, pues hacemos muchísimo hincapié todas las semanas hay que mentalizarse de que son tres segundos de máxima concentración nada más que no es nada del otro mundo que nosotros cuando vamos a rematar cuando Wilson va a rematar lo están cogiendo, le están quitando la camiseta cuando el otro va a rematar va a agarrir a rematar lo están cogiendo del cuello y, bueno, yo no digo que hagamos eso pero sí es verdad que tiene que haber tiene que haber contacto dentro de, bueno, eso es eso ya no es una cuestión de por mucho que dices luego, bueno, pues parece que cuanto más hincapié cuanto más insistes en esas situaciones es peor a veces es mejor hasta callarse porque yo, vuelvo a decir yo soy gafe para eso parece que cuando digo las cosas pasan o sea, es una cosa de locos pues tendrá que ser contundente pues tendrá que ser pues tendrá que ser contundente porque si no le voy a tocar el bolsillo si no le voy a tocar el bolsillo y ya lo saben y de hecho a uno ya le toca el bolsillo ¿eh? me duele pero tiene que ser así porque si no espabilamos de una manera nos habrá que espabilar de otra hay que tener hay que saber hay que defender nuestra portería vamos como si fuese la última jugada como si no fuese todo con eso es la mentalidad que tenemos que tener de no conceder nada otra cosa es que a ver otra cosa es que yo vaya a la disputa ¿vale? vaya a la par y me gane la acción pero yo voy chocando con él y voy a la par oye pues se felicita al rival me gana la acción lógico pero que haya esa pasividad esa pues no eso esas cosas no me no me gustan ese malentendimiento esa falta de comunicación porque luego es que el golo de risa luego queda ahí y estamos tres tíos ahí y somos incapaces de de meter un puntapié y sacarla tuya mía tuya mía para José María el uno por el otro la casa sin barrer si porque bueno pues en parte el Murcia también vuelvo a repetirlo nos daba la salida por un costado para ir para ejercer la presión entonces nos obligaba a hacer un golpeo más en largo de lo habitual pero claro cuando tú golpeas y no acompañas lo normal es que que el equipo se parta y toda la segunda jugada eran para ellos ese fue uno de los problemas que tuvimos si si bueno yo creo que a raíz del gol ellos se hicieron muy fuertes ya nos costó y pues bueno aún así creo que tuvimos alguna situación para haber empatado el partido y clara también es verdad que ellos se podían haber puesto un 0-2 al principio por una pérdida que tuvimos ahí una falta a Hugo que le quitaron la bota de un pisotón y nos pidieron en una contra una de las jugadas que bueno nos quedamos parados reclamando la falta y cuando te das cuenta el rival ya está en el área eso es lo que no puede ser tampoco hay que tener un poquito más de oficio más de de mala leche no no me preocupa no no entiendo perfectamente la afición yo también salí disgustado y los jugadores también o sea los jugadores que no se crea la gente que que acabó el partido y estaban contentos todo lo contrario estamos cabreados porque sabemos que no hicimos un buen partido pero que eso entra dentro de la lógica bueno yo yo ahí no voy a entrar igual que cuando nos animan estamos todos súper contentos y nos alaban y y todos tal y los y nos venimos arriba y pues oye pues ahora igual hay que asumirlo como tal esto esto yo siempre digo lo mismo esto nos tiene que servir a nosotros para que nos toque el orgullo y para que mañana el equipo haga un buen partido y pase la eliminatoria esa tiene que ser nuestra motivación esa la reacción de nuestro público el otro día esa es la motivación para con nosotros siempre estamos con lo mismo el Cádiz es el Cádiz y y a todos los equipos nos cuesta ganar por mucho que digamos de presupuesto de tal porque claro los otros parece que no tienen presupuesto los demás equipos no estoy hablando del Laredo pero los que están en esta categoría parece que vienen aquí y no tienen presupuesto me gustaría ver los presupuestos también cuáles son que nosotros a lo mejor es menos de lo que la gente dice digo yo no lo sé es la sensación que tengo pero eso los presupuestos los presupuestos no tengan a los partidos tú si no compites y trabajas como más o mejor que rival no tienes nada que hacer y a nosotros no se nos pasa por la cabeza lo que tú estás diciendo yo creo que cuando cuando más se comenta eso los futbolistas son muy dados a leer todo este tipo de comentarios y al final parece como que te contagias nosotros tenemos que adquirir a hacer nuestro partido a dar la cara y a intentar pasar a la eliminatoria ante un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles pero puede ser el Laredo puede ser quien fuera tenemos que tener personalidad tenemos que tener carácter tenemos que ser competitivos no tener prisas personalidad por encima de todo un Laredo que al igual que el Cádiz llegará al partido de Copa después de una derrota la primera de la temporada caía por cero goles a dos ante el final del Racing de Santander este pasado sábado y cuanto menos curioso al primer equipo del Racing lo eliminó en la Copa del Rey en la primera eliminatoria para luego hacer lo mismo con la cultural leonesa pero eliminó al primer equipo y no ha sido capaz de ganar al filial hoy ha hablado Claudio Barragán del Laredo ha hablado poco por cierto del Laredo más de cómo tiene el Cádiz que afrontar ese partido de mañana bueno si queremos ser favoritos hay que demostrarlo en el torneo de juego también en Murcia nos daban como favoritos y luego el otro día sin embargo no lo demostramos a mí no importa que nos den si eso se van a quitar la responsabilidad o me da igual yo quiero ser favoritos siempre y de nuevo pendiente de los lesionados de los tocados no pudieron jugar este pasado fin de semana ni Juanjo ni Dani Guiza ni Salvi parece que alguno de estos dos últimos se podría recuperar para el partido de mañana pero hoy incluso Claudio Barragán ha desvelado que hay futbolistas que jugaron en el titular ante el Murcia y que no van a poder llegar al partido ante el Laredo por esos problemas físicos parece que la enfermería del Cádiz está en overbooking quiere Claudio que las próximas 24 horas sean clave en alguna recuperación milagrosa que necesita el equipo pues bueno pues tenemos bastante gente tocada hay gente que estaba tocada del domingo del partido anterior que bueno pues más o menos puede ser que durante el partido puedan participar tengan cabida y otros que jugaron que seguramente no vayan ni ni convocados porque tienen molestias y no pueden vamos pues igual que los compañeros con ganas de de participar con ganas con ganas de participar está para lo que tenga que estar no, no, no hay pistas ¿no? o sea hay información ¿qué más da? ¿qué más da? no Juanjo está descartado totalmente hoy tiene esta tarde tiene que hacerse una resonancia a ver si ya sabemos definitivamente que es donde tiene el mal y a ver no sé es que es algo que me tiene me tiene perdido yo ahí ¿qué quieres que te diga? yo ahí no entro ahí no puedo eso es cuestión de de los galenos no 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 se me vea molesto es que parece como que estamos gafados en esa posición el año el año pasado cuando llegamos tuvimos que meter allá a Mantecón este año pues fíjate no queríamos queríamos que Mantecón desempeñase otra función y resulta que pues bueno pues lo tenemos que meter también en el lateral derecho ¿eh? todavía le falta le falta pero es evidente que el chaval bueno se va adaptando y está mejorando claro no tiene cosas cuando esté seguramente que nos va a aportar cosas muy positivas ¿eh? es un jugador de físico de recorrido buen golpeo tiene llegada al área a pasar de bueno de ser lateral poco a poco poco a poco lo vamos metiendo en vereda y seguramente que nos dará cositas porque porque Tomás es que hay mucha gente que lleva no sé los minutos que lleva allá ochocientos y pico creo que lleva allá o Tomás creo ¿eh? o sea que son muchos minutos ya los que llevamos acumulados pero bueno esto no ha hecho más que empezar por eso es importante que el chaval que Luis pues se vaya poniendo bien lo antes posible para para ir regulando eso ¿no? para que no tengamos ningún percance sí, sí se va a tener tiene temperamento tiene carácter tiene yo creo que nos puede venir bien cuestión de de tiempo pues mejor mejor también va bueno ya lleva tiempo ya con el con el grupo la verdad que todavía pues bueno pues pero bueno la evolución es muy positiva además el caso de Andrés hasta el día 20 no podrá tener oficialmente ficha federativa bajo palos todo hace indicar que volverá Paul Ballesté después de que unos problemas en la espalda le hayan apartado de las convocatorias de las últimas semanas aunque ya estuvo en la lista de elegidos para el partido ante el Real Murcia un Paul Ballesté con problemas en la cadera dolores en la cadera que parecen ya remitido y le hace volver a tener posibilidad de estar bajo palos en Copa del Rey además podría ser su debut en el Ramón de Carranza en competición oficial Sí, la verdad que con mucha ilusión con muchas ganas de poder jugar todavía no sabemos el once que va a sacar el míster pero bueno como siempre digo estoy preparado para jugar tanto en el liga como en Copa como en cualquier competición que me ponga el míster me encuentro muy bien me encuentro muy bien aún sigo arrastrando un poquito del dolor que tenía antes en la espalda pero la verdad que me encuentro muy bien me encuentro motivado me encuentro con buenas sensaciones y la verdad que he preparado para todo Bueno, sí, es verdad que la derrota ante el Murcia nos hizo daño por la manera que se perdió pero bueno el vestuario al día siguiente cambió la mentalidad totalmente ya te digo el equipo está otra vez de nuevo con las mismas ganas de siempre y afrontaremos este partido como siempre afrontamos todos los partidos con la máxima ilusión y con la máxima motivación Bueno, yo creo que sería un error creer que este equipo viene aquí a ver pasar el balón yo creo que el equipo al que nos enfrentamos vendrá súper motivado vendrá con muchísimas ganas yo creo que no hay que confiarse ni lo más mínimo yo creo que bueno yo intentaré hacer mi trabajo en caso de que esté en el campo y lo importante es que el equipo gane y juegue bien Bueno, lógicamente es una oportunidad más que que puedo tener para para jugar para disfrutar de minutos para para disfrutar también de mi debut en Carranza como en competición oficial la verdad que tengo muchísimas ganas en este aspecto y bueno nada más el equipo pues intentará intentará sacar el partido delante como lo hace siempre y seguro que así va a ser Bueno cada jugador intenta hacer lo mejor que pueda la verdad que defensivamente estamos muy bien si es verdad que en algunos aspectos pues en jugadas puntuales hemos tenido algún algún error pero pero en líneas generales el equipo está está muy bien tanto defensivamente como como ofensivamente y y no va a ser este partido una excepción Pues mañana sabremos si Paul Valleste estará o no bajo palos vamos a repasar rápidamente los goles que nos ha dejado la octava jornada en el grupo cuarto de segunda división B ya vieron con nosotros en diferido la derrota del Cádiz ante el Real Murcia nos vamos hasta Lepe donde el San Roque de Lepe empató a dos ante el Betis B dejando huir una ventaja de dos goles Luis en el minuto 5 y también en el minuto 16 ponía el 2 a 0 en el marcador pero el Betis B iba a igualar primero con el gol de Juanma en el 52 y en el 89 el gol de Nacho que ponía el empate a dos definitivo primera victoria y contundente de la Real Balompédica alinense por cuatro goles a cero venció a la olla Lorca abrió la lata Joe en el 33 daba la tranquilidad copia en el 74 y la certeza de la victoria Zamorano en el 84 el 4 a 0 definitivo lo iba a lograr José Antonio en el minuto 89 ha sido una jornada van a estar viendo de muchos goles prácticamente sobre la bocina ganó Lucán de Murcia 2 a 1 ante el Cartagena el conjunto departamental que se adelantaba en el marcador en el minuto 39 con este gol de Quique Rivero pero Lucán iba a remontar primero a igualar con este gol de Iván Aguilar en el 55 y Pablo Pallares en el 86 ponía el 2 a 1 definitivo también encuentro con goles en la ciudad deportiva Ramón Cisneros de Sevilla 3 a 2 ganó el Sevilla Atlético al villanovense pese a que los extremeños se pusieron ganando 0 a 2 en el 12 marcó Juanfran el 0 a 1 y justo antes del descanso en el 44 el exbético Super ponía el 0 a 2 para el villanovense pero en la segunda parte iba a salir el Sevilla Atlético en Vendaval en el 51 cortaba distancias Curro y un doblete de Carlos primero en el 57 y más tarde en el 79 iba a poner el 3 a 2 definitivo para el conjunto sevillista idéntico resultado entre Almería B y Marbella y también con remontada local Celu adelantaba al Marbella en el minuto 35 iba a remontar el Almería B por medio de Ichan en el 47 y de Rubén Díaz en el 62 iba a repetir Ichan en el 76 para poner el 3 a 1 y el 3 a 2 definitivo lo firmaría Durán en el 87 había duelo de históricos en la victoria entre el Real Jaén y el Recreativo de Huelva y se lo llevó el conjunto local el artillero Santivilla volvía a aparecer en el minuto 26 para adelantar al conjunto jienense y en el 65 Hugo Díaz ponía el definitivo 2 a 0 antes veíamos la primera victoria en Liga de la Balona también primera victoria en Liga del Jumilla ante el Granada B con este gol de Perona en el 66 conseguía el conjunto murciano su primera victoria de la temporada y donde no hubo goles fue en el partido que enfrentó al Linares con el Melilla el próximo rival del Cádiz domingo a las 12 lo verán en directo aquí en 8 no pudo sobrepasar la muralla de Linarejos al final empate a 0 entre Linares y Unión Deportiva Melilla vamos a ver cómo está la tabla clasificatoria el cambio de líder el UCAM de Murcia es el líder con 16 puntos a 15 empatan Sevilla Atlético y Mérida 14 tiene cuarto el Murcia a la quinta plaza cae el Cádiz con 13 puntos los mismos que tienen Real Jaén y La Hoya Lorca a 12 empatan Granada B y Almería B en la décima posición está el Marbella con 11 un décimo el Algecidas también con 11 a 9 empatan San Roque del EP Recreativo de Huelva y Villanovense por cierto destituido el entrenador del Recre a 8 puntos el Cartagena y el Linares en puesto de promoción en descenso Melilla 7 Jumilla 6 Balón Pedicalinense que abandona el Farolillo Rojo y se sitúa con 5 puntos el nuevo colista es el Betis B con tan solo 4 y hoy para terminar nos quedamos con una presentación en torno a la una y media de la tarde el Cádiz Club de Fútbol presentaba su nueva web oficial y la que va a ser su nueva revista oficial una web completamente diferente a la anterior donde prima desde luego la vistosidad y sobre todo las imágenes algo que el Cádiz quiere que se convierta o que termine de confirmar mejor dicho a la web oficial como la líder del equipo amarillo en los 5 continentes y en los más de 150 países a los que llega después de más de 15 años ofreciendo la información sobre los aficionados además también se ha desvelado la nueva revista digital del Cádiz se llama Cadistas y ya desde hoy la tienen todos los abonados del conjunto amarillo en su correo electrónico además a través de la propia página web se pueden suscribir a esa newsletter de la revista oficial del Cádiz que como innovación saldrá antes y después en previa y crónica de todos y cada uno de los partidos no solo de los que el Cádiz juegue en el Ramón de Carranza la presentación el desarrollador de la página web Nacho Moldes también el presidente del Cádiz Manuel Vizcarino presentamos una nueva versión de la web que básicamente se puede estructurar intentar no extenderme demasiado en dos grandes líneas por un lado la parte de imagen y estética que es totalmente renovada yo creo que mucho más acorde a la línea que lleva el club ahora mismo y al nivel que merece el club y el equipo y hay muchos cambios en la parte de lo que llamamos el background la parte de atrás de la web sobre todo a nivel de servidores y también adaptándonos a los tiempos que corren para que en formato multidispositivo pues la experiencia de usuario sea lo mejor posible bueno se ha intentado también potenciar la interacción de redes sociales el sistema de gestión de la página va a permitir creación de contenido de categoría incluso a tiempo real con lo cual la idea es dejar montado con esta nueva etapa que se inicia desde el departamento de medios dejar montada una buena base que permita hacer crecer todo lo que haga falta y con velocidad y con agilidad de ahora en adelante también está previsto integrar servicios de streaming de manera que se puedan dar pruebas de prensa desde la propia web a tiempo real en principio será audio y si podemos audio y vídeo en función de la carga que vaya viendo pues desarrollará también este servicio y bueno la idea es también hacer de la web un sistema que el aficionado también tenga acceso a promociones y a ofertas mediante el sorteo de entradas y promociones que se van a ir poniendo en marcha de ahora en adelante desde que asumí la presidencia del Cádiz tenía muy claro que el objetivo era crecer no solo deportivamente que nos está se nos está haciendo duro y nos está costando trabajo hacerlo sino en todos los ámbitos de la entidad el Cádiz tiene la obligación de crecer por encima de todo y por encima de todos y lo va a seguir haciendo pase lo que pase una de las patas más importantes en una entidad en cualquier empresa y en un club de fútbol más por la obligación que tiene de informar por la obligación que tiene de comunicar con sus aficionados en el departamento de comunicación que no solo con la incorporación de Pepe Grima sino con el paso adelante que se le ha pedido a Nacho Molde para que consiga lo que nosotros entendemos de vital importancia que es que el aficionado tenga acceso a la información en el día a día del Cádiz Club de Fútbol como no puede ser de otra forma y con el único interés de esa propia información con respecto a los medios de comunicación que sea una herramienta que ellos puedan utilizar en sus distintos formatos en sus distintas ventanas para conseguir enriquecer su propia comunicación porque el club tiene la obligación de servir a todos los medios de comunicación es ofrecer contenido es la de facilitar el trabajo de los medios para que estos consigan complementarse en lo que no es sino eso un complemento para conseguir que entre todos informemos mejor es por ello que quiero agradecer el trabajo y mañana terminaremos con este nuevo entorno digital que el Cádiz ofrece a sus aficionados y mañana terminaremos con las presentaciones con respecto a ese nuevo entorno digital quiero agradecer el esfuerzo del departamento de marketing del departamento de comunicación del club y de las distintas personas que han ayudado también a Teo Vargas que está aquí con nosotros y que va a colaborar también en los contenidos tanto de la web como de la revista como de la app porque están todos integrados dentro de una plataforma común y digital de comunicación del Cádiz Club de Fútbol y a todas las personas y firmas a las que iremos invitando de los distintos medios para que todos tengan sitio en esta plataforma que es una plataforma de todos y en la que como he dicho todos tendrán su momento de expresar con libertad lo que entiendan que tienen que expresar porque ahí es donde comienza verdaderamente la comunicación en la propia libertad en decir lo que cada uno piensa y de la forma que quiere Pues ya mañana por la noche después del partido ante Laredo estará la crónica de cadistas y a las 10 y media de la noche podrán ver con nosotros aquí en diferido ese Cádiz Laredo Ahora llega el café del correo con Fernando Santiago Hasta mañana Adiós Otro 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 Gracias.